Con todo cariño para todos ustedes Y para el señor Víctor Manuel, un gran marido de un y un salvo Y para el barco musical Mariachi, estrellas de México, sí señor Los toritos, 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 sí señor Yo conmigo en mi vida, como si no fuera de luz, de la noche, de la noche, de la noche, que perdió su planidad. Yo conmigo en mi vida, puedo estar consciente de lo que habrá antes, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, que perdió su planidad. Y yo conmigo en mi vida, aquí, terminó demasiado herida. ¡Gracias!